Seguimos en el enlace deportivo y ahora nos vamos hacia la ciudad de Piura para hablar de levantamiento de pesas Tres piuranos han sido clasificados ya a Colombia Hace mucho que Piura no lograba un triunfo nacional Raúl Rivas Lizano, un disciplinado y metódico deportista Trajo a Piura una presea de oro que ganó en competencia nacional realizada en Lima Este campeonato ha sido muy importante porque de aquí depende para una clasificación ya a Colombia Para haber un sudamericano donde vamos a participar los campeones nacionales Soy campeón nacional en mi categoría de 66 kilos Tres fueron los piuranos que se presentaron al campeonato nacional de potencia que obtuvo cada uno medallas de oro Se trata de Raúl Rivas Lizano, César Berrocal Garrido y Julio Berrocal Sánchez Este premio le dedico a mi querido Piura, esta medalla de oro es para Piura No es para mí, claro que yo tengo el orgullo de traer el oro para Piura y seguiré trayendo el oro siempre Piura en este momento ya tiene tres campeones para el departamento Raúl Rivas dijo que no solo es suficiente el apoyo económico El deportista también tiene que sacrificarse y prepararse para las competencias La suerte no existe, lo que sí existe es Dios, la fe de Dios Y como dicen, a Dios rogando con el mazo dando ¿Qué quiere decir esto? Que uno debe esforzarse para salir adelante Yo sí soy, me preocupo mucho por mi deporte, estoy ahí Yo quiero hablar con la alcaldesa personalmente para hablar de esto del deporte Sin críticas, porque nosotros los deportistas estamos para ayudar a nuestro país para que salga adelante, no para criticar a nadie Rivas Lizano también invocó a los jóvenes a hacer deporte Y quiero que toda la juventud, sobre todo a los muchachos que están involucrados en las pandillas que pues se dediquen al deporte, que esa energía que tienen que la canalicen en el deporte y que la alcaldesa ayude con esta gente para que Piura salga adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!